Me acabo de acordar, me parece que alguien me dijo que podía cambiarle la dificultad Podríamos probar eso A ver, por ahora parece que me están aguantando un poco los golpes Y tampoco es plan de tardar dos horas en cada combate del mundo Pero vamos a mirarlo, a ver, espera En opciones quizás Opciones Mira, difícil Vamos a probar Si vemos que es demasiado difícil en difícil, lo quitamos Pero parece que me estoy desempeñando más o menos bien Así que por ahora vamos a dejarlas así Supongo que difícil será tanto estrategia como... El poder de estos bichos, ¿no? O sea, la vida y tal, me refiero O no